Quiero ser como moroso No le trabaja un día a nadie No le debe un beso a nadie No sabe qué es la dura Moroso, gozo, ocioso, mugroso La calle es su lugar Moroso, el oso, un perro andarroso La calle es su lugar La calle es su lugar Él lo sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Dice moroso, el oso, moroso El oso, moroso, moroso El oso, moroso, moroso El oso, jugoso Quiero ser como moroso No le debe explicaciones a nadie Le da lo mismo lo que hablen de él No trance ni su espíritu ni su fe Moroso, el oso, pocioso, mugroso Mi héroe nacional Moroso, el oso, modelo andarroso Yo quiero su libertad Queremos su libertad Quien lo sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Dice moroso, el oso, moroso Moroso, el oso, moroso No va a volver atrás 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 Ni poróc Moroso, cagao, meao, se fuma un cigarro y no está ni ahí. Moroso, cagao, meao, se fuma un cigarro y no está ni ahí. Moroso, cagao, meao, se fuma un cigarro y no está ni ahí. Moroso, cagao, meao, se fuma un cigarro y no está ni ahí. Moroso, el oso, moroso, el oso, jugoso. Moroso, cagao, meao. 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 Gracias por ver el video.